Este mes de mayo, el Salvador estará de fiesta. Monseñor Romero será beatificado. Porque después de un largo proceso, la Iglesia ha reconocido que es un testigo de la fe. Es un mártir. Porque su vida y enseñanza son un regalo de amor de Dios para el Salvador y para el mundo entero. Porque su compromiso por la paz, justicia y reconciliación es un ejemplo para todos. Porque es un salvadoreño que está junto a Dios, intercediendo por nosotros. Porque Él nos enseñó a construir la civilización del amor en medio de las dificultades y la violencia. Nos vemos el 23 de mayo en Plaza Salvador del Mundo para la beatificación de Monseñor Romero.